¡Hola! ¿Qué tal? Soy Michelle Avila, asesora en imagen y fashion stylist. Les quiero desear las mejores de las fiestas en compañía de sus seres queridos, que cierren con todo el éxito del mundo el 2015. Muchísimas gracias por todo lo que nos dieron en este año y que empiecen con toda la fuerza el 2016. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo año. ¡Suscríbete al canal!